Salamu alaikum, hola gente, ¿cómo estáis? ¿Todo bien, no? Espero que todos estén bien, Inshallah. Si eres la primera vez que me ves, ¿cómo me ves? Guapo, hombre, hay que comer bien, tampoco para el cordero, algunos te dicen que al menos me gusta el cordero, lo que pese, chaval, pinchitos. Si todavía no has visto los vídeos sobre las señales, aquí te sale el link, o aquí, bueno, te sale por ahí, sino en la descripción para ver sus vídeos sobre las señales, cómo acabará este mundo. Y también si no has visto los vídeos sobre Asamiri, pues también te invito a ver los vídeos de Asamiri, así puedes entender un poco los vídeos que voy poniendo sobre este tema. Y os voy a hacer una buena pregunta, la pregunta del año, ¿eh? Os voy a hacer una pregunta, en serio, en serio. ¿Háis escuchado alguna vez, o has visto alguna vez, un rey, un rey murió joven? Os pregunto si sabéis poner los comentarios. Un rey joven murió, o sea, murió joven. ¿Conocéis a alguien? O un rey que estaba enfermo, joven, ¿eh? No estoy hablando de uno que tenga 80 o 90 años. Un rey joven, y estaba enfermo, y murió con esa enfermedad. ¿Conocéis a alguien? Si conocéis a alguien, por favor, ponedlo ahí en los comentarios, y así, cuando voy hablando de estos temas, voy a ver esos comentarios. Un rey murió joven. ¿Por qué? Buena pregunta. Es que este grupo de Asamiri, tienen todo. Por eso los que no han visto los vídeos de Asamiri, tienen que volver a esos vídeos, para entender quién es Asamiri. Este grupo de Asamiri, tienen todo. Sí, sí, tienen todo. Y pruebas del Corán, y los ahadir, los dichos del profeta Mohamed, que la paz esté con él. El profeta nos dijo que cualquier enfermedad, hay su cura. O sea, hay medicina para esa enfermedad, excepto la muerte. O sea, este grupo de Asamiri, vosotros pensáis que tienen todo. O sea, tienen enfermedades y medicinas para esa enfermedad. ¿O no? Pero es muy raro que veáis un rey que murió joven, excepto si lo mataron ellos. Lo han asesinado, como he dicho en algunos vídeos. Entonces, algo está pasando. Y también, muy raro que mueran jóvenes. Que mueran jóvenes, muy raro. Porque el profeta del Islam ha dicho o sea, mi humanidad, cuando está hablando a veces de humanidad, no está hablando sólo de musulmanes. Porque el profeta Mohamed, que la paz esté con él, fue enviado para todo el mundo. Aquí mi humanidad, todos van a vivir entre 60 y 70. 60 y 70. Para que veas muchos jóvenes muriendo, muy raro. Excepto si se mueren en las guerras. Las guerras. O por enfermedades, pero no naturales. O por la comida que comemos o lo que respiramos. Para que veas jóvenes muriendo, muy raro. Esta humanidad tiene que vivir entre 60 y 70. Muy pocos que mueran siendo jóvenes. Muy poco. Y si vas a ver, o sea, tienes que ser un experto, 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 pero muy fuerte, muy grande. Para que veas estos jóvenes por que murieron. En contra, siempre hay motivos. En la guerra, por algunas enfermedades, no es natural. O sea, no es natural. O lo que comemos, por la comida también. O sea, ¿tú crees que un cordero tiene colesterol? ¿Tú crees esto? Hombre, por favor. Todo lo que ha creado Dios es bueno. Claro, depende de lo que comen, de lo que respiramos, de lo que comemos. Es que lo que comemos. Es que lo que comemos, mucha gente está enfermo por lo que comemos, por lo que respiramos. Es muy raro que veas jóvenes muriendo. Eso ves, no es normal. Porque cualquier enfermedad hay su cura. Hay medicina para cura. O para curarse de esa enfermedad. Y si la tienen, ¿por qué no se lo dan a todos? Buena pregunta. ¿Algo no te dice? Es que no sé qué. Como diciendo, el país, el gobierno va a querer el mal a su pueblo, a su gente. ¿Cómo? Dime un país. Un país, un gobierno, un país en este mundo que ama a su gente. Ya no me vais a ver más. Voy a ver todos mis canales y me voy a tirar de la montaña. Si fueras a haber permitido iniciar, te lo juro por Dios, me tiro por la montaña. ¿Un país que ama a su gente, a su pueblo? ¿Quién? ¡Sácalo! Te aman solo cuando pasen cuatro años, chavales, despierta. Y te diré, gente, que os echamos de menos, ¿no? Que nosotros somos buenos, que nos vamos a hacer, a hacer. Vótame. Vótalo como un tonto, ya está. Y algunos países, ya sabéis qué países o países pobres, es que cuando quieren votar, ¿sabes? Van a la gente y lo lleva con diez euros. Empieza a votarle diez euros. Y cuando necesitas un certificado o algo, te van a sacar más de diez euros. Pero lo que está pasando, ¿sabes qué está pasando en este mundo? Y otros diciendo, además, que el gobierno, el país, ayuda. ¿Ayuda? ¿Cómo? ¿Cómo ayuda? Explícame bien. ¿Ayuda quién? ¿Te ayuda porque no trabajas? ¿Esa ayuda de quién es? ¿De sus bolsillos? ¿O es de nuestros bolsillos? A ver, explícame. Esa ayuda es de nuestro dinero, chavales. Nosotros trabajamos y nos quitan de nuestro dinero y se lo dan a esos pobres que no trabajan. Esos que no han encontrado trabajo. Entonces, ¿quién ayuda? Nosotros, tío. Tenemos a Antonio, le dice a José, ayuda a esta persona. ¿Quién le ha ayudado? Antonio o José. José que ha ayudado. Solo que algunos países, pues bien, quitan a estos y les dan a estos. Pero otros países no, no hacen esto. Les quitan a estos. Pero se quedan ellos y ya está. Y otros países, además, modernos, siglo XXI, como Francia. Solo quitan a los pobres, no quitan nada a los ricos. ¿Qué? Nos salió el presidente de Francia y quiere hacer estas leyes que los que no han vacunado. ¿Y por qué? Buena pregunta. ¿Por qué no han vacunado? Ahora voy para allá. Que no pueden ir a restaurantes, viajar. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren vacunarse? ¿Por qué? No quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque no confían. Espérate, espérate. Espérate, chavales. Estás en el restaurante. Estás con alguien ahí y no confías en él. ¿Vale? Puedes dejar tu móvil ahí y vas, media hora vuelves. No. ¿Por qué? Porque no confías. Coges tu teléfono. Pero si estás en tu casa y tu mujer, tus hijos y confías que nadie te lo va a robar, pues dejas tu móvil y te vas. Es lo mismo, tío. No hay confianza. No confianzan. No confían. Por eso no quieren vacunarse. No hay confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque ya nos engañaron muchas veces. Nos mentieron y nos engañaron que llegaron a la luna. Y todos los países saben que no han llegado a la luna. ¿Y por qué ninguno de ellos lo ha dicho? Algo no te decía. Es que todos van a estar de acuerdo. Claro que sí. Alcofro. Todos los que están con el Samarit Dajjal, todos son iguales. Nos engañaron por la forma de la tierra que esconden detrás de Antártida o Antártica. ¿Qué hay? ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Verdad? Te pregunto. Nos mentieron de que Saddam tenía armas, bombas trotrómicas o como se llaman. Perdón, es que no sé cómo se llaman. Y cuando fueron allí, no han tenido nada. ¿Y qué pasó? Atacaron a Afganistán. ¿Por qué? Solo hay montañas. Y también nos engañaron por las torres gemelas. ¿No ves que hay mucha gente no musulmana cuando le dices el Islam y te piensan que el Islam son terroristas? ¿Ves? Ensuciaron la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a confiar en gente? Ensuciaron la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Voy a confiar yo en gente? ¿Han dejado mal el Islam? ¿Desde cuándo los musulmanes son terroristas? ¿Desde cuándo? Pero gracias a Dios hay gente no musulmana. Ya se están dando cuenta. Ellos mismos están poniendo videos sobre lo que estoy diciendo. Y este grupo de Samirí, como os he dicho antes, tienen todo. Por eso cuando sale Dajjal, Mesíj, Dajjal, Anticristo, como dice el Islam, tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Y ya están preparando hace años. Grupo Samirí, tienen todo. Todo lo tienen ellos. He subido un pequeño video que dice que es millonario el que ha sacado esto en Instagram. El que está hablando es él. Y me pone texto falso. ¿Cómo que falso? Seguirme en Instagram y veréis los videos que subo. Son ellos que están hablando. Otros expertos. Ya son 7 o 8 videos. Texto falso. Y me dicen que a lo mejor te vamos a eliminar la cuenta. Pero si es él. Él ha dicho que tenemos que vacunar a todo el mundo. Y yo no he dicho nada. Él lo ha dicho. He subido el video. Y me pone texto falso. Ah, vale. Todo lo que está diciendo es falso. Ah, vale. Pues ya sabéis. El video era falso. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho Michael Jackson. Vale. Y seguimos con el video. Vale. Y ahora la pregunta. ¿De quién habló Michael Jackson? ¿De quién está hablando? ¿Estaba hablando del grupo Samiri? O llámale como quieras. ¿O está hablando de otra gente que está contra él? ¿Qué ha pasado? ¿De quién estaba hablando Michael Jackson? ¿Y quién lo asesinó? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Por eso ese dicho. Amar un matí entre 60 y 70. Que te mueras antes. Muy raro. Muy, muy raro. Excepto si te asesinan. Excepto por la comida. Claro. Lo que comemos. Lo que esperamos. Por las vacunas. Imposible que se mueran jóvenes. Excepto muy pocos. Por eso tenemos que llegar sí o sí. Entre 60 y 70. Y no vas a entender bien la política. Excepto si vas a entender bien la palabra de Dios. Aunque eres político. No la vas a entender. Y si no entiendes bien la palabra de Dios. Es muy difícil de entender la política. Esa política hay un grupo que se llama grupo Samiri. O llámale como quieras. Este grupo Samiri tiene miedo. Tiene miedo porque saben lo que va a pasar. No es que saben el gaib. Nadie sabe lo que va a pasar. Excepto Dios. Pero han entendido bien. A través de la palabra de Dios. Y la palabra del profeta Mohamed. Que la paz esté con él. Han entendido bien. De lo que va a pasar. Como yo explico lo que va a pasar. No es porque lo digo yo de mi cabeza. Sino lo que he entendido. De la palabra de Dios. Y la palabra del profeta Mohamed. Que la paz esté con él. Hay una hora que se llama Surat el-Kahf. Surat el-Kahf. La cueva. Sí. Surat dieciocho. Volver mucho a esa hora. Y a ver qué sacas de ahí. Porque esa habla de Dajjal. Te protege de Dajjal. Y habla de Yajush o Meajush. Ahí tenemos que volver mucho. A ver qué vamos a entender de esa hora. Hay otra que se llama Surat Rum. ¿Has escuchado Surat Rum? ¿Quién son Rum? Volvemos a esos versos. Y a ver qué vamos a sacar de esos versos. Rum, Rum, Rum. ¿Qué pasó con Rum? Pues nada. Esperamos chavales. Que entre Agosto. Bueno primero la fiesta del Cordero ¿no? Y luego Agosto. Esperamos Septiembre, Octubre, Noviembre. A ver qué va a pasar otra vez. Ya veis las manifestaciones. Muchas manifestaciones. En algunos países. Seguidme en Instagram. Que voy subiendo ahí videos. Aunque cierren la cuenta de ahí. No pasa nada. Abrimos otra cuenta. Aquí no quiero subir para que no me cierren canal. Porque pongo videos sobre los retos. Aprender el Corán. Y si cierren, volver otra vez. Uff. Espero que no nos cierren el canal en charla. Y vamos aprendiendo. Y vamos despertando. Abriendo, abriendo los ojos. Lo que está pasando no es normal. Y si ves que es normal, pues ¿qué te voy a decir? Nada. Pues tío, dale like ¿no? Dale like para que llegue mucha gente. Y esperamos que la gente desprestando. Sobre todo los que no son musulmanes. Para entender la palabra de Dios. Para adorar a un Dios. Para ser monotista. Para que gane el paraíso inshallah. De inshallah. Nos vemos en los siguientes videos. Que vaya bien. As-salamu alaykum. ورحمة الله.